Bueno, esto es un PPP extra especial. Se alinearon los planetas. Nos sentamos con el primer candidato a la gobernación en este 2024. ¿De quién se trata? Quédate pendiente, pero no fuera posible esta entrevista y ninguno de nuestros podcast si no fuera por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. Aeronet PR, nuestros socios y los socios también aquí de Webnet y con los que nos ofrecen internet a alta velocidad, ya sea para tu hogar o para tu negocio. Pero si estás teniendo problema con una de esas compañías grandes, una roja y una azul, que el servicio es malo, que no te contestan, que en Twitter te insultan, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet, que son los presentadores oficiales de puestos para el problema. Chequea todas sus ofertas visitando aeronetpr.com. Llama al 787-273-4143 para que hables con un oficial y te enteres de lo que te están ofreciendo. Y si no quieres hablar con nadie, lo mejor es que Aeronet es la única compañía que te permite hacer tu orden y dar de alta el servicio a través del internet sin hablar con ningún ser humano. Cámbiate ahora al mejor y más confiar al internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Los presentadores de esta entrevista a Juan Dalmau. Estoy como tratando de alzar la ceja, pero... ¿Por qué? Yo lo traté de practicar, pero no me salió. Estoy tratando, pero no me salió. Yo traté de practicarlo, pero no me salió. No tengo control individual. No me traté. Puedo subir las dos, pero... Pero las dos, sí. Pero yo traté, yo traté, pero no... Eso es como... Está complicado. Sí, sí, está complicado. Y eso es que nosotros no tenemos Botox. No, no, no. Eso es una buena pregunta, fíjate. Eso es buena. Sí, sí, sí. Esa es de moda ahora. Tú sabes, como que... Sí, sí, sí. Pero te voy a confesar algo. No descarto en el futuro. Tú. El momento que necesites, voy para la puya fácil. Pero tienes que... Ok, pero tienes que considerar, recuérdate, que tú eres cabezón. Sobre todo aquí. ¿Te acuerdas que Ana Rosa dijo que yo tengo patas de gallo? Sí. Pero yo creo que quizás... Sí, está bien, pero acuérdate, tú eres cabezón. Si te pones Botox, se te va a ver como el aeropuerto Roosevelt Roads. Buen punto. O sea, tienes que cogerlo suave. Tengo que ir a un sitio profesional. Sí, 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 sí. Cógelo suave, cógelo suave. Bueno, debo confesar que me pasó esto. Ajá. Yo venía entrando en carro, vi a Juan entrando, a nuestro invitado. ¿Para qué Juan? A Juan Dalmao. Ah, que está aquí con nosotros Juan Dalmao. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, porque ya lo vieron, pero está aquí. Lo veo caminando. Y yo le escribo a Luis, ya llevo Juan. A la verdad que me siento tan feo hoy. No, no, tú ves. ¿Ves? No, 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 no. La última vez fue en el programa de televisión. Sí. Que me preguntaste, ven acá, pero ¿estás entallado o no estás entallado? Así que siempre hay un golpe. Oye, un placer estar con usted. Un placer, el placer es nuestro. ¿Sabes que este es el segundo candidato a la gobernación del PIB que tenemos en este momento? Ah, sí. Que fue el entrevistado María Lula en el 2016. Cuando era el podcast del calce. Eso es verdad. Y me acuerdo de esa entrevista que ella dijo, después de que acabamos, ¿y usted hace minutos de la semana sentarse aquí a hablar por una hora? Yo le digo, sí, qué fantástico. Sí, 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 sí. Y de hecho, fue la primera entrevista en mucho tiempo que alguien del Partido Independentista le preguntaban, ¿pero usted es capitalista o no es capitalista? Y ella explicó la filosofía y le dijo, es más, vayan a la página tal del plan de gobierno, ahí está nuestra filosofía, nosotros creemos, qué sé yo. Y estuvo interesante, siempre voy a recordar esa entrevista y agradecido siempre de María Lula que tuvo la visión y la apertura en aquel entonces que estábamos empezando. Porque lo que ustedes han evolucionado muchísimo y ya lo que ustedes representan en términos, y lo tengo que reconocer porque son jóvenes y este tema de los medios de comunicación está sufriendo una transformación que poca gente todavía, ¿verdad? Está dispuesta a dar el paso. Sí. Oye, te hemos visto que estás como un podcast tour. Estoy en esas, pero debo decir que algunos con más gusto que como... He visto unas cosas, he visto unas cosas, he visto unas cosas, he visto unas cosas porque yo a Luis le dije, te tienes que preparar para la entrevista, cabrón. Y vas a ser, sabes... Sí, como él se prepara siempre para todas, él siempre viene, sabes, es ready preparado. Yo le dije, te tienes que preparar esta entrevista, tu research, yo me senté, vimos un par de cosas. Así que, este... Y nos dimos cuenta que sí, que has ido a par de sitios que... Ok. De hecho, he descubierto podcasts que no sabía. Ah, yo tampoco sabía. Pero, oye, pero es bueno. Sí, eso te iba a decir. Yo lo decía el otro día, cuando estábamos hablando en el otro episodio, que... Oye, si yo soy un podcast de los que estoy empezando, que venga Juan D'Almano con candidato a la gobernación y que acepten mi invitación de sentarse a hablar conmigo, claro que sí. O sea, yo me sentiría como el rey del universo. Te voy a ser honesto, en gran medida yo no utilizo, las veces que hemos hablado del tema de participar de los podcasts, un criterio necesariamente de cuántos números tienen. Yo siempre trato de balancear el tema también de jóvenes que quieren abrir caminos y a veces tienen unos temas particulares, una preocupación muy particular. Y siempre que, digo, que el calendario lo permite, lo acepto y han resultado ser buenas experiencias. Buenas experiencias. Sí, y la estrategia de redes sociales de la campaña es que agarra eso y pues lo sube a la campaña. Claro, también. Y tiene su alimentación. Así que vamos para adelante con eso. Este, pues gracias por estar aquí, Juan. Gracias a ustedes. Y fue usted, y de hecho, para dejarlo en el récord, fueron ellos que nos llevaron a nosotros. O sea que... Sí, sí, sí. No. Fue una dinámica en donde nosotros dijimos, por favor, por favor, queremos estar ahí. Si no, no tendremos oportunidades. No, no tendremos en octubre. Que no vengan a coger en octubre con los demás. No, queríamos que vinieran antes. Ahora, ya, salí de eso. Trago a Marcos y le paso a Rafa. Digo, queremos que vuelva. Vamos a ver si vuelve. ¿Verdad? Tú sabes, pero sí era una invitación. La comunidad nos había pedido hace tiempo que tratar de que tuviésemos a Juan y también a miembros de la alianza. Yo creo que en la comunidad el colegio de Juan lo tiene gano. Bueno, en el de Guaynabo sí. No, no, pero yo creo en general. Yo creo que si hacemos una respuesta... Bueno, en Guaynabo domina. Bueno, en Guaynabo domina, sí, pero... En Guaynabo es un bastión, un PIB. No, pero en la elección pasada yo gané un par de unidades, pero además hubo otras en donde llegué en segundo lugar. Sí, sí, sí. Ese correo del Torriman, 1-9-9. Entonces, áreas afluentes en Guaynabo. Juan salió bien. Sí, era que estaba el... Pero eso te iba a decir que lo interesante en ese proceso fue, por ejemplo, en el caso de Guaynabo, yo en la elección general obtuve un 14%. En el caso de Guaynabo, yo obtuve un 20% de los votos. En San Juan, un 20% de los votos. Cabo es un 20% de los votos. O sea, que se dio una dinámica en centros... En Mayagüez también. Se dio una dinámica en centros urbanos grandes en donde yo obtuve mucho más de lo que se había obtenido, obviamente, en elecciones pasadas, pero además de la media en toda la isla. Pero el caso de Guaynabo es interesante porque, al igual que pasó en Perpetuoso Corro, que el perfil del elector de esos lugares suele ser pro-PNP o estadista, ahí rompimos curvas y, como tú dices, gané en unidades e incluso en aquellas unidades que quedaba segundo, pero ganaba coger el ejercicio electoral. Bueno, se teoriza que hubo gente que votó por Jago y votó por Juan de Armado. No se teoriza. O sea, hubo un montón de gente que había como un cruce raro. Y votaron por Miguel Romero. Y también. O sea, como que fue interesante esa dinámica. Ocurrió. Quiero empezar por ahí. Esta es tu segunda vuelta. O tercera. Tercera. A la gobernación. Digo, 2012 fue la primera, 2020 segunda y esta sería mi tercera. ¿2012 fue la del tatuaje? 2012 sale por primera vez el tema del tatuaje. Sale por primera vez. Sale por primera vez. Y 2020... ¿Ese día tu mamá lloró? El día que me hice el tatuaje. No, bueno, sí. Y el día que la humillación fue total. Bueno, no me llamó por un tiempo, así que... Yo tengo tatuaje, entonces lo dije a mi mamá y el día que me lo vio en la playa lloró. O sea, lloró, pero yo... ¿Por qué se le fue a un templo, papo? ¿Por qué se le fue a un ser, esa cosa? ¿Por qué se le fue a un templo, papo? A mí me... Te voy a decir esto, ya que estamos en la sobremesa. Cuando yo estaba en primer año de universidad, yo me afeité los lados de la cabeza y me hice unas líneas en la ceja. Espérate, espérate. ¡Y a rayos! Y cuando mi mamá me vio llegar a casa así, se echó a llorar. ¿Ah, sí? Eso sí pasó. Ahí sí que dijo que pasó. Ahí sí que fue que dijo, pues, lo perdimos. Sí, lo perdimos. ¿Pero esa fue tu fase de rockera heavy? No, yo tuve varias etapas porque... Según los estadistas, tú no puedes ser rockero. Se supone que yo no escuche el chile de él. Trío y... Y Roy Brown y todas esas cosas. Tengo que estar en el sótano de mi casa con una vela, escuchando música de trío y leyendo literatura del siglo XIX. Y por radio. Y por radio. No puedes tener el anfitri. No, no, nada de eso, nada de eso. Y las compro pagando con concha. Eso sí que... Un guarimo con un bacalao o algo así, tú sabes. Como que, bueno, eso es lo que pretenden los muchachos. Pero entonces, tú eres rockero. ¿Rockero qué? ¿ Heavy metal? A mí me gusta el heavy metal. Me gusta el rock en español, pero me gusta el heavy metal de los 80... No, no. No tocas nada. No, yo trate de tocar guitarra cuando estaba en Escuela Superior, pero eso no funcionó. Hay una pregunta... Esas son esas cosas que se quedan pendientes. Hay una pregunta de la comunidad que cuál es tu banda de rock en español favorita. Yo tengo varias bandas de rock en español. Hombre G, por el tema de la edad, los 80, 90. El Canto del Loco me gusta. Hay bandas que encontré después. Por ejemplo, Héroes del Silencio. Me gusta. Lo que fue Fito Páez me gusta. Mano, esto es Jane X ahí. A mí me gusta el Canto del Loco. A mí me gusta también, pero yo soy más de Soda y de Fabulosos Cadillacs para acá. Sí, eso es bueno. Me gusta mucho, pero... Fabulosos es mi favorita. Es mi banda. Hombre G, no sé qué. Hombre G. A lo mejor he escuchado algo, pero no sé. Hombre G es la de... Hombre G. Hombre Loco en París, ¿verdad? Está esa. Está la de Marta tiene un marcapazo. Ah, Juan Marrero que escucha. Es súper falso. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Sí, sí, sí. A lo mejor la he escuchado, pero no se ve. Después yo te envío una sugerencia. Para ponerme al día. Pero que no la escuches desde la versión de los 80 necesariamente. Tiene una versión un poco más actualizada. Sí, y después del documental de la Netflix de Rock Español, también como que redescubrí unas cuantas y me gustan. Pero, por ejemplo, bandas como Don Candú, que yo no las conocía, las vine a conocer después. De hecho, por el acceso a tecnología, a redes sociales, lo que es Maldita Nerea. O sea, que muchos grupos que a mí me gustan. Pero si me fuera a quedar en una isla con un cartapacio de una nada más, canto de loco, hombre. Juan, le lamento informarte que ya has sido cancelado porque no me sigas hasta Fiel a la Vega. Nos dicen aquí, no me sigas hasta Fiel a la Vega. Estás cancelado. Pero cancelado, ¿por qué? Aquí terminó tu campaña de la gobernación. Gracias por venir. Esta semana se supone que veo a Tito Aguera. Así que ya. Pídele perdón. Pídele perdón porque... Pero te voy a decir, pero Fiel a la Vega tuvo un periodo de influencia. Lo que pasa es que para los que estábamos en la universidad, particularmente... Era muy nuevo. Era muy... No, era más bien visto. Pero no son canción de Nueva Trova, pero tenía un contenido social que no se asociaba necesariamente a lo que son las bandas de rock estas de... Claro. Pero sí, no. ¿Y tú siempre has sido independentista? Sí, yo no vengo de familia independentista, pero desde que tengo uso de razón he sido independentista. Por ejemplo, en tercer año... En escuela superior yo no era buen estudiante. Esa es la verdad. Y no era mal estudiante, pero no era tampoco muy destacado. Así que no me involucraba en nada. O sea, es luego que comienzo, cuando empiezo en la universidad, a involucrarme. Pero recuerdo momentos en escuela superior, en clases de historia, donde yo discutía mucho las premisas, en donde de verdad se construye la narrativa general de cuál ha sido nuestra historia. Pero era por puro instinto, porque en mi casa no eran independentistas. Y entonces ya en la universidad encuentro un espacio, primero en los movimientos estudiantiles, luego en la juventud del Partido Independiente. O sea, que realmente tu activismo político empieza en la universidad. Así es. O sea, antes de eso no... Para nada, para nada. De hecho, en la universidad... Ni un paquín, ni una banderita, ni nada. Nada, 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 nada. Ni ir allí a escuchar a Rubén, allí a la Rupa, esas cosas. Para nada, porque mis papás no eran... Ahí, exacto. Exacto. Pues yo no participaba, pero el cambio fue... Ni siquiera en primer año de universidad, el primer semestre, yo no me involucré. Pero ese primer semestre, mi mejor amigo tiene un accidente de carro, muere en Mayagüez. Y eso pues cambia a uno, completamente. Porque esa idea de que te vas a comer el mundo, te la sabes todas, este... De repente te choca a tan temprana edad tu inmortalidad, o tu mortalidad, mejor dicho, porque te crees inmortal. Y eso pues como que me fui involucrando. Digo, ese cálculo lo puedo hacer ahora un poco en retrospectiva. En aquel momento yo no entendía simplemente de un giro. Comencé a estudiar más, involucrarme más en cosas de la universidad y tal sol de hoy. Bueno, pues vamos ya con los temas. Y vamos a empezar en caliente. Bueno, vamos a parles de... Ah, ya no estamos por terminális. No, 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 vamos a empezar en caliente. Me llamó muchísimo la atención la asamblea del PIPE en diciembre, el centro de convenciones. Todo bien bonita y concurruda. Todo brutal, aquí la analizamos. Más concurrida que la de los populares. Bastante más concurrida. Pero acuérdate que la entrevista no es a mía, Juan. Ah, bueno, está bien, por si acaso. Pero yo recuerdo... Tranquilo, tranquilo, Juan. No te preocupes. Pero esto es como ver a mamá y papá peleando. Tú, tranquilo. Y de aquí, de aquí, de aquí. Recuerdo mi análisis del momento y revisité mis notas. Que tanto los discursos de todos, el discurso de Rubén y el discurso tuyo, ustedes en ningún momento buscaron esconder la independencia, ¿no? ¿Verdad? Y me pareció interesante y me pareció valioso. Pero la pregunta que te hago es... Y voy a parafrasear a Luis Muñoz Marín no salas corriendo. Te pregunto. Como él dijo allá en el 40, en el 2024, ¿el estatus está en issue? Mira, está en issue el estatus, no están hechas las definiciones de estatus. Una cosa distinta. Yo creo que en estos momentos, Puerto Rico, parte de las consecuencias que vive en términos de sus limitaciones económicas, sociales y políticas, es un sistema que es antidemocrático, que es un sistema de un territorio no incorporado. Por lo tanto, lo que está en juego en las próximas elecciones es votar por alguien que tenga un compromiso de hacer un proceso de descolonización, un proceso democrático, donde el país se exprese al margen de lo que son unas elecciones generales. Porque las elecciones generales uno escoge quién va a gobernar a Puerto Rico dentro de lo que es la estructura actual. Pero eso no debe ser la excusa para que el estatus no está en issue, por lo tanto, eso no se va a tocar. No, se va a tocar, pero se va a tocar en un momento donde los puertorriqueños democráticamente se puedan expresar y los que favorezcan las fórmulas, ¿verdad? Distintas fórmulas de estatus que puedan entonces participar y votar. Y yo estoy bastante claro. En el caso nuestro, perdóname, para terminar. En el caso nuestro, mediante una asamblea de estatus. Eso te iba a preguntar. Ahí salió mi segunda pregunta, porque presumo que la posición del PIB hace ya varias décadas el tema de la asamblea de estatus. Vamos a presumir, ganaste las elecciones y vamos a presumir que hay una mayoría completa de PIB y alianza o afín a la coalición. ¿Cómo se operacionaliza? ¿Cómo se logra esa asamblea de estatus? Que en algún momento tendrá que ir al Congreso de los Estados Unidos a hablar con Casablanca. Mira, yo veo una asamblea de estatus como la elección de unos delegados en representación de las opciones no coloniales ni territoriales. Es decir, el que vote por los delegados de la libre asociación de la independencia o de la estadidad tendrán sus representantes en esa asamblea. Pero esa asamblea no va a decidir. Esa asamblea se va a reunir primero para que en cada una de las delegaciones definan las fórmulas de estatus de acuerdo a cómo ellas la ven. ¿Pero no era similar como el proyecto de Nia Velázquez, más o menos? El primero. El primero. Era similar. Porque lo que queremos con la asamblea de estatus es que tenga primero una legitimidad electoral de representatividad del pueblo de Puerto Rico, democráticamente. Y número dos, que sirva como un primer paso de lo que yo creo debe ser la actitud de mi gobierno, que es de subrayar los consensos. ¿Cuál es el primer consenso? El consenso es que si hay estadistas que no creen que debemos continuar con el territorio no incorporado, si hay libre asociacionistas que creen que no deben, que hay independentistas, que el primer paso no sea llegar al Congreso como perros y gatos para anularnos mutuamente. Que el primer paso, que es lo que ha pasado siempre. Es de que vamos a descolonizar. Exactamente. Mire, nosotros los que estamos aquí ante ustedes discrepamos en el futuro final, que estará en manos del pueblo de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo en que ustedes tienen que responder a lo que son responsabilidades, viabilidad o no viabilidad, transición de cada una de las opciones para que luego el pueblo de Puerto Rico decida democráticamente, pero informados, ¿verdad? O sea, que la Asamblea Constitucional de Estado sería antes del plebiscito. Exactamente. Sería, nos reunimos nosotros en Puerto Rico, ponemos las guayaberas, nos estamos allí y debatimos los temas, y entonces llevamos un proyecto al Congreso. Básicamente eso es lo que sería. Cada delegación lleva un proyecto en donde va a decirle al Congreso, ustedes tienen que responder sobre estas propuestas sobre viabilidad, responsabilidades, obligaciones y transición. Y una vez recibamos esas respuestas, que esas respuestas se les sometan al pueblo de Puerto Rico en un plebiscito, pero es con conocimiento de causa y con participación del Congreso. Yo veo la Asamblea de Estado como un indispensable intermediario en el proceso entre lo que es una primera votación y lo que será la votación final para que los puertorriqueños decidan. Pero entonces en esa línea, ¿no es mejor? Porque en estas discusiones en los últimos años se ha hablado de, por ejemplo, del tema del derecho internacional, de qué es lo que se reconoce como los derechos en el nivel de los pueblos, para la autodeterminación, etcétera. Y obviamente se ha reconocido el asunto de la anexión, de cualquier manera, la libre asociación, de alguna manera u otra, y la independencia. Pero entonces, ¿qué hay que definir? ¿O qué tenemos que discutir? ¿Cuál es el consenso que tenemos que llegar aquí en Puerto Rico? Si son claras las definiciones. Lo único que no tienen claras las definiciones son los populares. Sí, pero... Y son algunos populares, porque no todos. Pero el resto, todo el mundo está bastante claro de lo que es, o sea, de que no queremos seguir en este estatus como tal. Y por eso es que yo veo la asamblea de estatus como un indispensable intermediario de ese sentir generalizado, ¿verdad?, en las distintas tendencias del país, pero que tenga una representatividad legítima de servir como una sola voz de lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, que es un proceso de descolonización por parte del Congreso. De eso no ocurrir. Lo que ocurren es estas iniciativas aisladas, que si los cabilderos de la estadidad o delegados congresionales, o un plebiscito, pero legislado aquí para el día de las elecciones a ver cómo saco a votar los míos estadistas que están molestos con el PNP, pero que salgan a votar. Esas no son procesos serios de descolonización. Nosotros lo vemos, sí, como un proceso serio en donde el Congreso se vea con una obligación de responder a un reclamo democrático. Mucho más fácil del Congreso, por parte del Congreso, pasar con fichas. Si la iniciativa es de un partido que va a pedir lo suyo y después va el otro a decirle no es eso, es esto, es otro, se anulan, ahí no hay presión alguna para el Congreso. Pero si es un acto de un ejercicio donde los electores votan por unos delegados que los van a representar ante el Congreso para exigir que haya respuestas sobre viabilidad, responsabilidad de transición, etcétera, eso le da un nivel de presión adicional que yo creo que puede ser más efectivo de lo que han sido los procesos del pasado. Al final del día yo también favorezco la Asamblea de Estatus. Yo creo que dando, o sea, nos vamos a seguir dando contra la misma pared, evidentemente. Y también, aunque así haya un tranque político, el tranque es el Congreso, al final. ¿Cómo convencemos al Congreso? ¿Verdad? Y un poco... Y la autoejecutabilidad de alguna de las propuestas. Así mismo es. Por eso, lo que ocurrió en el último proyecto entre Jennifer y Nidia Velázquez, yo lo anticipé. Ese proyecto no va a ningún lado porque mientras tengas el lenguaje de autoejecutabilidad, que no es la primera vez que en el Congreso de los Estados Unidos, del 89 al 91, fue lo que colgó el proyecto Johnston, ningún Congreso se va a comprometer a decir yo me obligo a que cuando tú me pides la estadía, te la tengo que dar. Por eso me puse la camisa del unicornio. Del unicornio. Con toda la mala intención. Con toda la mala intención. Pero hablando de... Vamos a asumir que tengamos la... nos sentamos en la mesa, estamos todos allí, ¿verdad? discutiendo y debatiendo sobre las cosas estas de estatus. Salgan las definiciones, se haga el plebiscito y se haga favorecer la independencia. He visto mucha discusión sobre la transición hacia... de la de Puerto Rico, de ser una colonia a un país independiente. Y creo que se ha quedado afuera, y no sé cómo es que ustedes lo van a atender, el tema de la deuda particularmente. Porque yo sé que han hablado de las reparaciones, yo sé que han hablado del tema este de las transiciones de los programas federales y pues yo sé que algunos de ellos, algunos de los muchos nos han enviado preguntas sobre eso, pero particularmente la deuda. Porque para que Puerto Rico sea viable, hay que hablar de reforma económica, reforma contributiva, reforma fiscal. Y si tú tienes una deuda que ya se negoció en el estatus anterior, ¿cómo es que se va a atender en la independencia? ¿Vas a rechazar la deuda, pagar la deuda? ¿Cómo es que vamos a hacer esa asumbre? Mira, yo creo que eso tiene que ser parte de lo que se negocie con el gobierno de los Estados Unidos. En ese contexto habrá muchos temas que va a haber que negociar. Ese proceso, por ejemplo, de aeropuertos, el proceso de aduanas. Cuando se vio el proyecto Johnston de 89 al 91, todos esos elementos estaban incluidos. Algunos de los cuales prevalecen hoy día, como qué pasaría con el seguro social, que estaba incluido también en los lenguajes más recientes. Pero el tema de la deuda es parte de lo que tiene que estar sobre la mesa para negociarse. Y negociarse puede ser cualquier alternativa que facilite ese proceso de transición de Puerto Rico hacia una economía autosostenible y que no continúe con un pago de una deuda penalizante. Porque después de todo, dentro de los responsables de esa deuda, no solamente estuvieron los equipos económicos en Puerto Rico, estuvieron también las casas de corretaje, las casas acreditadoras. Todo el mundo se hizo como que, sí, sí, Puerto Rico puede pagar. Cuando todo el mundo sabía que no había fuentes de recaudo para ello. La visión sería como que, por ejemplo, poner sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos, como parte de las reparaciones, pague la deuda. Pague lo que esté pendiente. Esa es una de las alternativas. Por ejemplo, en el proyecto de HR 900, que Luis Gutiérrez presentó en su último cuadrenio, yo trabajé ese lenguaje con él. Era un proyecto que buscaba ser la contraparte de Nidia Velázquez, perdón, de Jennifer González, cuando presentó originalmente su acta de admisión. Y ese proyecto tenía un elemento de cómo la deuda debía ser negociada, tomando en cuenta las reparaciones sobre el tema de más de 125 años de colonialismo. O sea que, pero todo esto estará sujeto a una negociación que parte, desde mi perspectiva, de una premisa. Esto no es un divorcio con diferencias irreconciliables. Tenemos que reconocer que Puerto Rico, hacia su soberanía, va a tener un proceso de transición ordenada y ya los Estados Unidos han expresado sobre eso favorablemente, o por lo menos el Congreso de los Estados Unidos. En segundo lugar, que habrá todavía relaciones. Más de la mitad de la población en Puerto Rico vive en los Estados Unidos. Ahí ha surgido en los debates en el Congreso, en las últimas visitas que yo he estado, lo he planteado. El tema de libre tránsito, ciudadanía recíproca. De manera que tampoco la gente se crea, oye, si mañana Puerto Rico logra la independencia, apagan la luz, se van de aquí. Va a haber una transición y va también a haber un proceso de cómo en estos tiempos, a nivel global, se está viendo el tema del tránsito de ciudadanos hacia otros países. Y que el caso de Puerto Rico es un caso sui generi, es un caso uno. Por eso no hay referencia. No hay referencia. O sea, no hay un marco de referencia, es decir, de una transición que incluya reparaciones. Al nivel que se estaría pidiendo. Al nivel que se estaría pidiendo. Sí ha habido reparaciones en otros procesos, qué sé yo, de gobiernos, cuando ha habido dictaduras con los hijos de desaparecidos, en otro tipo de contexto. Pero el concepto de reparación se conoce a nivel internacional. Y en los Estados Unidos se ha pedido con el tema de los afroamericanos, ¿verdad? En el contexto de la esclavitud. Pero todo eso estará sujeto a tener la imaginación de que no se trata ni de parte de ellos algo penalizante ni de parte nuestra una ruptura irreconciliable. En el discurso de Rubén de la Asamblea, él hablaba un poco, ¿verdad? Y hacía el trasfondo histórico, la persecución del independentismo, de cómo el gobierno de Estados Unidos activó por décadas medidas activas, ¿verdad? Activa, activa, obviamente. Para suprimir el independentismo, pero que él entiende que ya eso no está pasando. Que, de hecho, la lectura que da Rubén de la relación de Puerto Rico-Estados Unidos es que Estados Unidos está loco, que le preguntamos como que ¿nos podemos ir? Y que va a decir sí, aquí está la llave del carro para que te vaya. En tus conversaciones con oficiales del gobierno de Estados Unidos y fuiste senadora, llevaste tu segundo cuatrenio, tu tercer cuatrenio como candidato a la gobernación, ¿has visto ese tipo de apertura o es una cuestión que hace Rubén desde su casa en Miami? No, no. La estoy buscando todavía, creo que no. Yo salgo de aquí al aeropuerto que voy a coger un avión para pasar unos días allí porque no me había invitado, pero ahora las cosas están mejor. Por si acaso, no tiene que hacer mi alma. Esto es mentira, es un fake news de que estamos haciendo chistes. Sí, no, no, está dando clases en la Jupiter. Además, Rubén tiene razón en decir, Miami es feo. De todos sitios que no van a estar. ¡Mándeme para California! Yo lo veo en Nantoke. Yo lo veo en Vermont con Robertito Prat. Yo lo veo en Vermont. Yo lo veo en Vermont. Esa es verdad. No, yo pienso que hay una actitud, no tanto de que, váyanse, váyanse, como esa ruptura automática, pero sí hay una actitud de que debemos comenzar, en el caso de los Estados Unidos con quienes yo he hablado, debemos repensar el tema de nuestras relaciones con Puerto Rico hacia una transición a una solución. que a mí no me gusta el concepto de final solution, una solución final, si tiene otra connotación, pero una solución final al tema. Hay unos que son de un ala mucho más conservadora que no disimulan, ¿verdad? El término de que tú le tocas el tema y me dice qué es lo que ustedes necesitan para lograr esta transición que se alcance. Otros, pues, son más tímidos en su expresión, particularmente demócratas o progresistas, porque creen que si hablan a favor de la soberanía de Puerto Rico, eso los puede enmarcar en la idea de que son entonces antihispanos y eso tiene unos costos internos electorales. Pero de que, en términos de todos, tienen la conciencia de que sí, Puerto Rico ya debe dar los pasos para que resuelva el tema del estatus. Claro. La hay. Creo que una de las grandes injusticias que se ha cometido con Puerto Rico es cuando se dice, por parte de congresistas por muchos años, es que ustedes no se han puesto de acuerdo. Tienen parcialmente razón pero es que nosotros cuando nos pusimos de acuerdo tampoco nos hicieron caso porque la política pública era queremos quedarnos allí por términos de que bases militares, en términos económicos, en términos de acceso. A él que llama la atención y es el tema de ese tiempo de transición, pero, lo ato, porque es una pregunta que nos acaban de enviar, pero lo ato también con el tema de que Puerto Rico en los últimos 20 años, el tema de la beneficencia y la asistencia del gobierno utilizando fondos federales por distintas razones, sea desastres naturales, sea la situación económica en Puerto Rico, sea el COVID, la salud, lo que sea, ha ido aumentando dramáticamente. No es que eso significa que ha mejorado la calidad de vida en Puerto Rico, pero sí ha habido un aumento dramático en esos programas de beneficencia y asistencia del país. ¿Cómo, digamos, se conjuga el hecho de que se ha creado y se ha perpetuado en el país de que, bueno, pues si nos independizamos o nos vamos para la libre asociación o lo que sea, todos estos programas que incluyen las becas PEL, las asistencias al Departamento de Educación, asistencia a la Universidad de Puerto Rico, todos los programas y ayudas federales se perderían y no habría una base sostenible para que la gente pueda vivir. ¿Cómo contrarrestamos eso? Porque es demasiado el número en los últimos años de dinero federal. Así es. Te lo respondo en dos vertientes. La primera, si yo soy gobernador de Puerto Rico, obviamente mi gobierno va a manejar el tema de los fondos federales garantizando que no se los roben como ha pasado con muchas asignaciones de fondos o que se pierdan por la ineficiencia del gobierno y por lo tanto, dentro del marco de la relación actual, actuar de una forma distinta sería lanzarse a un noveno piso sin paracaídas y eso es una irresponsabilidad. Por lo tanto, mi gobierno... ¿No van a recoger las carreteras? No, no van a enrollar las carreteras, no van a cortar caña, no van a... ¿No se van a llevar los matones al chifilé? No, o como algunos portavoces de radio dicen, hoy viene Fidel Castro y Chávez, no se han enterado que han muerto, pero vamos, esa es la narrativa, ¿verdad? Ahora con el CGPT, ahí puedes traer a Chávez y a Hugo y... ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? ¿Aquellos hologramas? Pero eso es como parte del esfuerzo del gobierno. Tu pregunta va a otra vertiente que es, ok, pero en el tema de estatus, la independencia, bueno, pues la independencia tiene una transición que ya por lo menos de acuerdo a como se ha legislado en los Estados Unidos, habla de 10 años de pasar en bloque esos fondos para ser administrados en Puerto Rico y luego 10 años adicionales en donde irían en un porciento, en un face out. O sea, que serían 20 años. Que serían 20 años y la idea es que esos 20 años permitan el que esos fondos con el desarrollo económico de Puerto Rico integrándose a los mercados mundiales, pudiendo tener más acceso a lo que son el control de evitar que se nos impongan leyes de cajotaje o lo que fuera, que eso va a permitir ir sustituyendo parte de ese capital. Tú me haces una pregunta que quien escribe es muy aguda. Ok, pero ¿qué vamos a hacer con los fondos de asistencia para evitar que se conviertan en la adicción a la dependencia? Yo creo que es un tema que en Puerto Rico tenemos que discutir. La asistencia social, por definición para mí, es aquella que requiere una persona que por razones de sus condiciones sociales, económicas o incluso físicas, porque no puede integrarse a la fuerza laboral, no viva en la miseria, de verdad, en condiciones paupérrimas. Y por lo tanto, a esas personas hay una obligación, pero la idea de la asistencia social es cómo tú elevas a esas personas para que recibiendo asistencia social vayan integrándose a la fuerza laboral y que no se convierta en una vocación única. Por lo tanto, por ejemplo, la idea de que si tú recibes asistencia social y trabajas, que te penalicen, pues eso desestimula que la gente trabaje. O sea, estás a favor de Right to Work, que ahora mismo se está implementando. Se está implementando, pero parcialmente y se está implementando también, por ejemplo, yo creo una madre soltera que quiere estudiar, pero si estudia, entonces tiene ese dilema con los hijos y puede perder la ayuda si recibe otro tipo de ayuda. Pues yo creo que hay que premiar al que quiere salir del ciclo de dependencia, no penalizarlos. Así que hay que, en verdad, reconceptualizar. En los Estados Unidos, verán cómo se manejan los temas de la asistencia social en los Estados Unidos. Pero yo estoy convencido de que la mejor dependencia es aquella que se hace innecesaria. O sea, que sea una que eleve a los sectores empobrecidos y no los mantenga en un nivel de subcultura de dependencia. Hablando de dependencia, estamos hablando de los sectores más desventajados, pero en Puerto Rico los sectores más aventajados también tienen gran dependencia en incentivos contributivos y la ley 20-22 se ha convertido en cierta manera común. Recoger ese desentir. Y yo sé que la posición del PIB es en contra, sobre todo, de la ley 22, que es la parte de los individuos. Pero hay otros incentivos que están ahí y que, por ejemplo, el incentivo a la exportación de servicios es un incentivo que yo favorezco y yo creo que funciona. Y esto es un poquito una pregunta que viene de un pipiolo de la comunidad. Si te convierte en gobernador, ¿tu administración seguirá financiando los incentivos contributivos y otras medidas por encima de tasas contributivas preferenciales? Carajo. Pondría en vigor para incentivar la inversión en Puerto Rico. O sea, ¿qué medidas pondrías tú para incentivar la inversión en Puerto Rico más allá de ese tipo de tasas preferenciales? Yo creo que primero tenemos que partir de una premisa. Cuando se habla de exenciones contributivas o decretos contributivos, Puerto Rico deja de recibir al año 21 mil millones de dólares. Ese es en total. En total. No es la ley 60. No, no, no. En total. En total. Que hay un montón de cosas de Puerto Rico. Así mismo es. Así mismo es. Los interesa la hipoteca. Por eso. Pero está incluido en otras cosas. Pero todo tipo de incentivos le cuesta al pueblo de Puerto Rico 21 mil millones de dólares. Y yo creo que hay algunos que deben estar justificados, pero debe haber algunos que debemos examinar. En el 2017, cuando yo era senador, yo pedí al Departamento de Hacienda que me diera el desglose de los decretos contributivos y los que se favorecían con ese tipo de extensión para ver si habían cumplido con la cantidad de empleos que prometieron y la inyección de capital que iban a hacer a la economía de Puerto Rico. Departamento de Hacienda no tenía esa estadística desde el principio del 2010, 2011. Entonces, si tú no tienes un seguimiento estadístico, métrico, sobre cuáles son los incentivos que tú otorgas, entonces tú estás dando palos a ciegas y se te van a ir justos por pecadores. Yo creo en una política fiscal responsable. Tú me hablas, por ejemplo, de lo que son la exportación de servicios. Aquí hay empresarios puertorriqueños que dejan capital aquí, que se benefician de ese tipo de incentivos. Yo no veo un problema con eso. En todo caso, podría examinarse cuál sería la desventaja o ventaja si es el extranjero el que se ubica en Puerto Rico, porque a veces también eso ocurre. Si tú eres extranjero, te dan mejores beneficios para que vengas. O sea, que no estás en contra de los decretos contributivos realmente. No, no, como principio. No, no, estoy en contra es de la manera en que se otorgan, a quién se le otorgan, cómo se le otorgan y que luego no hay métricas para ver si en la economía han funcionado. Y si, por ejemplo, el del 4%, que es el de los individuos de la ley 22, en ese análisis que tú estás explicando, resulta en que hay un beneficio, un retorno de inversión para el país. ¿Usted lo consideraría dejarlo? No, porque en el caso de la ley 22, de parte del beneficio de los individuos extranjeros que se ubican en Puerto Rico, no ha habido un solo estudio que no sean los del gobierno y de los grupos que asocian a esas personas, desde premios Nobel como Joseph Tiglitz, desde economistas en Puerto Rico, como Edwin Irizarry Mora, como Joaco Villamil, que han planteado que un país en quiebra, ¿cómo tú vas a dar un incentivo desigual al extranjero que se ubique aquí, pero su capital no necesariamente se queda aquí? Y entonces, los que están aquí están pagando muchas más contribuciones, evita que su capital entonces se pueda reinvertir aquí si fuera un capital de mayor productividad y por lo tanto hay una desigualdad, por eso en ocasiones algunas personas decían, no digo que yo lo favorezca, ah pues que le den el incentivo de la ley 22 a todo el mundo. Chetadito, esa es la propuesta de la distra. Pero entonces el país se trabaja porque no es financiable. Claro, entonces es el tipo de responsabilidad fiscal que hay que ejercer que no necesariamente es la que se ha ejercido en el pasado y de ahí pues muchas explicaciones con lo de la quiebra. Oye, ¿has surgido una controversia en estos días sobre tu salario y sobre por qué? Una controversia que yo debería tener conmigo mismo. Creo que en tu casa hay controversia. Sí, sí, podemos entenderla, podemos entenderla. Pero, y más allá de la controversia y ya lo hemos discutido aquí, mira, esto es responsabilidad de los donantes del PIN, punto y se acabó. Al final del día, más allá de política, ¿qué otras cosas Juan Dalmau tiene en su resumen a nivel profesional que no tienen a que ver con el partido independiente puertorriqueño? Que si mañana alguien está considerando votar por ti y diga Juan Dalmau y lo evalúo resumen a resumen, ¿qué otras cosas tú tienes en tu tal récord que le puedes presentar al país que puedes dirigir un gobierno de 29 mil millones de pesos? Cómo no, mira, en primer lugar con respecto al resumen para después hablar sobre el tema de administración, sobre el tema de resumen. Yo estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, dirigí la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y el manejo de lo que fue el volumen 98 de 1998. Luego de eso pasé mi reválida y trabajé como oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Andréu García. Mientras daba clases, mientras hacía eso, daba clases en la Universidad de Puerto Rico de introducción al derecho constitucional. Luego de eso me fui a hacer la maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Cuando salí de la Universidad de Harvard, regresé a Puerto Rico, estuve trabajando con el senador Manuel Rodríguez Orellana en la investigación sobre el tema de las carpetas particularmente en ese periodo. Eso coincidió con el tema de Vieques y mi encarcelamiento y posteriormente ya ocupando posiciones de liderato dentro del partido, pues ocupé distintas posiciones, pero durante los momentos que ocupé esas posiciones también trabajé en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana como profesor, cosa que hice incluso hasta diciembre, lo que pasa es que por ser año electoral no lo puedo hacer. Así que yo he tenido experiencia primero en las tres ramas de gobierno. Segundo, he tenido experiencias que tienen que ver desde lo académico y lo que es la vida universitaria y los estudiantes hasta lo que es bregar con los problemas de la gente en las oficinas legislativas o lo que es incluso adjudicar controversias desde el punto de vista judicial. O sea, para nivel privado es dando clases. Como profesor en la Universidad de Puerto Rico si lo quieres calificar como pública, pero si no, pues en la Universidad Interamericana. Sería justo decir que Juan Dalma es un político de carrera. Bueno, a mí no me molesta que me digan político. Yo defino la política como José Martínez te va a hacer feliz al prójimo. Me molestaría que me dijeran que es un politiquero de carrera. Eso es otro problema, ¿verdad? Y por lo tanto hay una distinción porque la diferencia es que si tú tienes una vocación pública para servicio al país y lo ejerces con honor y dignidad, ¿verdad? Y no tienes que bajar la cabeza ante la gente porque no has incurrido en conductas indeseables. Eso es tratar de mejorar las condiciones del pueblo de Puerto Rico. La politiquería es aquel que utiliza el mecanismo de la política para su propio beneficio o el beneficio de sus allegados o incurre en conductas indeseables que no son para el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Pero tú me hiciste una pregunta importante que era la segunda vertiente, que es lo administrativo. En las posiciones que yo he ocupado como secretario general del partido, como comisionado electoral, como senador, yo nunca he recibido un solo señalamiento del mal uso de fondos, ni públicos ni privados. Como secretario general del partido, yo manejé millones de dólares con respecto a lo que son los fondos de campaña cuando eran públicos y ahora que no lo son, hace varios años, privados. Segundo, mi oficina legislativa, que era con el dominio de Tomás Rivera Chati, el PNP, en el control, no tuvo un señalamiento de las auditorías que se le hicieron y ustedes se pueden imaginar lo bueno que hubiese sido para ellos encontrar algún tipo de mal manejo, al contrario. Manejamos incluso las reducciones presupuestarias con mucha responsabilidad. En el caso de lo que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, igual, y lo puedo decir como institución política, más allá de mi persona, como institución política, nosotros no recibimos señalamientos ni referidos. Yo recuerdo, a mí no me gusta usarme de ejemplo, tanto en las elecciones del 2012 como en estas que pasaron, en ambas ocasiones, los informes del controlador electoral, a quien único señalaban como que no violó la ley de financiamiento de campaña y no fue referido a justicia ni se le impusieron multas fue a mí. A todos los demás, a todos se le impusieron multas. Incluso recuerdo que cuando en el 2012 creo que Fortuño le llegaron a imponer multas de casi medio millón de dólares. No me acuerdo. O sea que uno tiene que tener también la medición administrativa de la actitud que uno tiene que tener cuando asume responsabilidades. O sea, no necesariamente la cantidad. Claro, no necesariamente es la manera en cómo se llama. Claro, el gobernador no va a administrar el gobierno completo para que sea en gabinete ejecutivo. Pero tiene que tener también unas medidas de quiénes le rodean, cuáles son los criterios de quiénes te rodean. Por ejemplo, yo no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, pero aprovecho y lo digo. Los gobernantes tienen la costumbre de que quienes van a estar a su alrededor en un gabinete de gobierno tienen que ser los amigos de la casa, los que estuvieron con él, los indispensables. Yo creo que mi gabinete de gobierno, para mí, mi criterio tiene que ser uno de consenso. O sea, que pueda haber PNP populares, independentistas. Siempre y cuando tenga una visión como lo que es el programa de gobierno, que compartan lo que sería la visión de Patria Nueva y que tengan el mérito y que tengan también la disposición y la voluntad de servirle al país de forma generosa, yo no tengo problema que sea gente que no los tiene que cortar y sangrar el verde. Aprovechando ese que traes el tema del gabinete, el próximo gobernador va a tener a su... Sí, depende de cómo quede el Senado, si no me equivoco, cuatro nombramientos al Tribunal Supremo. Un banquete total. Un banquete total, como dijo Jorge de Castrofón. ¿Cuál es el perfil de juez de Tribunal Supremo que buscaría el gobernador Juan Dalmau? Mira, yo creo primero que el nombramiento de los jueces no debe recaer en ramas políticas, pero eso tendría que tener una enmienda constitucional. Así que, en carácter inmediato de no existir esa enmienda constitucional que yo promuevo y creo, para mí, más que un perfil sería un proceso de quienes deben ocupar esa posición. Deben ser personas con providad moral, personas que se hayan destacado en la rama de la abogacía, no solo como académicos, pero también ejerciendo esa profesión. Pero creo además que se tienen que involucrar las escuelas de derecho en la evaluación, recibir su opinión y también la de las organizaciones profesionales de derecho y tener un cuadro de personas a base de esos méritos y criterios en donde tú puedas decir esta es una persona que se ha ganado el respeto, no importa de dónde vengas. Con eso es como enviarle una terna, una lista. Una terna, una lista en donde yo puedo entrevistar a las personas, en donde participen activamente también figuras vinculadas a la academia. Por ejemplo, aquí hay jueces, no quiero generalizar, pero aquí hay jueces que llegan a la judicatura por haber sido asesores legales de una asamblea legislativa municipal en algún pueblo. No han pisado un tribunal, no tienen destrezas de que no fuera que el alcalde tenía el contacto. Ese es el problema de que las ramas políticas intervengan en el proceso. Y no estoy generalizando, hay buenos jueces y buenas jueces. Pasa con los fiscales. Hay buenos jueces populares y buenos jueces PNP. Sí, hombre, claro que los hay. Porque parecería ser que no hay ninguno bueno o independentista con potencial de ser juez o fiscal o ningún abogado. Y es porque ahí viene el codazo político partidista. Yo no creo en eso. Si los hay, los hay. Y de enviarles a renominación. Según estoy entendiendo, aunque la ley ni la constitución lo obliga, tú buscarías una terna. Yo lo haría de forma interna por una orden ejecutiva o por un medio de reglamentación interna de cómo se seguiría ese proceso para dar la mayor participación a las organizaciones profesionales, las escuelas de derechos, a los académicos, que haya un diálogo con la comunidad jurídica. Si queremos fortalecer el Tribunal Supremo en términos de su ejecución, de su contenido, de su actualización, yo creo que es importante que el criterio supere el criterio político partidista. Oye, y ya que estamos en temas de potencial gobernador Juan Dalmau, te hago dos preguntas. Una para que me comentes y otra específicamente de lo que tú has dicho. Creo que la única propuesta que se ha presentado hasta ahora sustantiva o que yo recuerde es que ibas a crear una comisión para la verdad y justicia en cuanto a la deuda. Eso salió en el periódico Metro. Para la entrevista en la gente que está en el fondo ahí. El aislamiento. En el bolsillo ya están corriendo, en la milladura ya se tiraron por las ventanas para abajo. Eso generó crisis resistencial. Te pregunto, número uno, cómo funcionaría eso y si el objetivo de eso es meter gente presa. Número uno. Y número dos, ¿por qué estamos en febrero del 2024 y no hay propuesta de esencialmente ningún candidato o candidata a la gobernación? Bueno, yo he participado ya de las reuniones de mi programa de gobierno, pero a mí me han entrevistado aquí. Hemos dialogado de propuestas específicas. Yo creo que... Antes de que Juan conteste esa pregunta. Sí. antes de que conteste porque tú sabes cómo es que decía aquella, la influencer, we have to keep them wanting more. Te tenemos que recordar, te tenemos que recordar que este PPP y todos los PPP son traídos gracias a nuestros patroncitos pymes y estos tuvieron suerte. Estos se pegaron en la loto porque yo creo que este va a ser un episodio de taquillero y el primer patroncito pymes de hoy son los jabones Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano sin químicos, dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP en tu cajita en la salida te llevas un 10% de descuento. Búscalos en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato y váyase a bañar. Este PPP también extrae a ustedes por nuestros buenos amigos y amigas de JM Accesorios. En JM Accesorios tienes todos los accesorios para poner tu auto de show desde luces LED, tablillas, tuercas, Ben Barsho, sistemas volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio y lo más importante es lo que se especializan en los tintes. Tienen todo tipo de tinte industrial para autos incluyendo el tinte de cerámica y lo mejor ahí no hay chapuceo, ahí eso no es a ojo, ahí el corte se hace digitalizado lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar el corte en el vehículo. En JM Accesorios trabajan por cita previa, llámalos ahora al 787-649-7867, 649-7867, atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 8 de la mañana a las 3 de la tarde y están localizados en Canóvanas. Búscalos en Instagram y Facebook como JM Accesorios y ahora de regreso a esta entrevista a Juan del Mau. Y esto ocurrió el 4 de la mañana pasado. Ustedes recordarán que el primer programa de gobierno completo de 400 páginas en todos los temas lo presenté yo. Yo creo que es que hay una actitud por parte de otros candidatos o candidatas de que realmente hablar de propuestas en este momento no es importante porque te compromete, porque te expone a la impugnación, te expone a ataques, así que mejor es hablar de otros temas, de temas que son más del divertimento farandulero que de otras cosas. Y ya tú ves, llevamos dos semanas hablando sobre tres en dos fraudulentos del propio PNP, pero ninguno ha mencionado ni una sola idea. Si tú ves la primaria entre Pieluisi y Jennifer, tú no puedes distinguir realmente las propuestas de cada cual, porque la única diferencia es que esa primaria no es entre Pedro Pieluisi y Jennifer González. Esa primaria es entre los equipos que les rodean los que están guisando ahora con Pedro Pieluisi y que están excluyendo a los que están con Jennifer y los de Jennifer que quieren llegar a guisar para excluir a estos. Es un tema puramente de acceso económico al presupuesto. Sobre el tema de lo que yo mencioné de un concepto de un cuerpo autónomo usando como referencia a Tribunal de Verdad y Justicia, no se trata de perseguir a nadie. El propósito principal es que se sepa la verdad. Porque a nosotros en Puerto Rico nos llevaron una quiebra de más de 75 mil millones de dólares. Parte de esa quiebra ha comprometido generaciones donde, por ejemplo, con Cofina, mi hijo Gabriel que tiene 20 años, la terminaría de pagar de acuerdo a, ¿verdad? a las proyecciones de 40 años a los 60 años. Entonces, tú dices, esa es la condena de las próximas generaciones. Pues yo quiero saber cómo eso ocurrió. Primero, para que no se vuelva a repetir. Segundo, para adoptar las medidas constitucionales que se eviten. Ustedes saben que parte de esto fue producto de aquello de las deudas constitucionales. Las cosas que se inventaron. Y nos pasaron por las armas. Claro. Así que hay que ver qué protecciones adicionales constitucionalmente. Y si en el camino se descubre que alguien violó la ley, no más faltaba que se le premie y le diga, ah, pues gracias por la participación. Pues los casos en donde se puedan encausar de haber, por ejemplo, actos criminales, pues entonces en esos casos, pero no se trata de perseguir. Yo creo que lo principal es que se sepa la verdad de cómo esto ocurrió. Porque los propios economistas han planteado y la propia Junta ha planteado que si seguimos como estamos, una vez se termine de cuadrar el presupuesto, vamos a una quiebra en un par de años. Porque la tendencia es el comportamiento del endeudamiento sin tener los recaudos para poder responder al mismo. Hablando del plan de gobierno, cuando ustedes anunciaron el equipo que hace la gestión del plan de gobierno, incluyeron un hombre Francisco Catala, Inglisar y Mora, etcétera. Pero me llamó la atención la inclusión de Víctor García sin inocencio. Particularmente porque, aunque yo respeto muchísimo la sapiencia legislativa del licenciado y le reconozco mucho valor, que puede todavía aportar mucho, sí hemos visto que él ha escrito y ha asumido unas posturas, particularmente con el tema de los derechos reproductivos de la mujer, bastante conservadoras. digamos que contrastan y chocan con lo que ha sido la política institucional, tanto la senadora María López de Santiago, incluyendo expresiones que usted ha hecho sobre este tema. Entonces, ¿por qué incluir a Víctor García sin inocencio en ese grupo que, digamos, está haciendo el plan de gobierno y de momento pues presumo que en un plan de gobierno también habrá un componente para el desarrollo de la mujer, que incluye los derechos reproductivos de la mujer? Así es, y esa parte está a cargo de la licenciada Adriana Gutiérrez, de Irma Serrano, de Jessica Martínez, con otros grupos más amplios. Estas son las personas que están coordinando los grupos que van a estar trabajando ese tema. La inclusión del licenciado Víctor García sin inocencio es, como señalaste, por su experiencia y porque está actualmente como catedrático en la Universidad Católica en el tema de reforma gubernamental y el tema de ética gubernamental. Prácticamente lo que queremos trabajar es el concepto que él había trabajado ya de cómo se pueden fusionar agencias de rendimiento de cuentas porque aquí está el contralor por un lado ética gubernamental y por el otro ver cómo se puede agrupar y desburocratizar ese tema de que ambas o varias entidades se puedan anular. Pero eso es el único tema que él trabaja en ese programa de gobierno. Se ha dividido por temas. Ok, pero digamos, no todo el mundo vota por las propuestas que van a incluirse al final en el gobierno. Al final del gobierno eso se presenta ante el Comité Central. El Comité Central recomienda para que una asamblea de programas de reglamentos y programas lo apruebe. Sí, como se trata de cáncer, ¿no? Bueno, pero el Comité Central no. El Polipuro El Polipuro lo decimos con toda la mala intención. Después nos acusaron en Twitter, pero está bien. Pero para que sepan, hay una comisión política, tal vez el Polipuro que se haga. Yo creo que la Comisión Política es Polipuro y entonces... Porque la comisión política está compuesta por representantes por distritos que son electos en asambleas. Es un grupo más reducido para asuntos más inmediatos. El Comité Central está compuesto por los presidentes y presidentas de todos los comités más las secretarías del partido. Es un grupo más amplio. Y entonces está la asamblea de reglamentos y programas más delegados. Interesante. Bueno, hablando de asambleas, alianzas, vamos a hablar un poquito de la alianza. Yo conozco la posición, ya conocemos la posición del PIB en cuanto a esta demanda para descalificar a Anaís Marriberalacén y otros candidatos de Víctora Ciudadana. Más allá de la posición del PIB, si al final el Tribunal Supremo saca de la papeleta a Anaís Marriberalacén. ¿Hay espacio para que Anaís Marriberalacén sea la candidata a comisera residente del Partido Independentista puertorriqueño? Yo no puedo pensar, digo, yo no quisiera pensar, debe ser la expresión, que un Tribunal Supremo esté dispuesto a negar democráticamente que los gestores puedan escoger entre candidatos que han cumplido con los criterios constitucionales, legales y reglamentarios internos. Tú me estás poniendo un escenario que yo no... Que es posible. Pero que no puedo anticipar. Es posible. Pero manténganse en sintonía. Porque una de las cosas que Víctora Ciudadana y el PIB hemos tenido una gran disciplina es en poder manejar cómo nuestras decisiones conjuntas las discutimos primero, se determinan primero en nuestros organismos respectivos y luego se anuncian. Para evitar precisamente que, no me estoy refiriendo a ustedes, pero esto se ve. Y por lo tanto, ahí existen varias alternativas que se podrían tomar en ese escenario posible. Pero yo no podría pensar en algo más antidemocrático que negarle a los electores la oportunidad de que se haya recurrido a sacar gente de la papeleta a los mismos que combatieron desde que se creó la... Desde pasadas las elecciones PNP y el Partido Popular no querían ni que el PIB ni Victoria Ciudadana ni Proyecto de Dignidad estuviéramos en la comisión fiscalizando. Tuvimos que ir a los tribunales. Después de eso trataron de enmendar la ley para limitar aún más la participación de los partidos a través de los candidatos por acumulación o lo que era incluso el financiamiento. Después decían, no, pero esa de la alianza no va a pasar. Cuando se da la alianza lo primero que dijeron fue, pues vamos a demandar por haber cumplido con la ley. Y entonces así han seguido tratando de por el temor de no tener ellos los votos para derrotar la alianza entonces buscar los tribunales una protección sacando a la gente que ellos le temen de la papeleta. Una cosa antidemocrática por definición. Hablando de la alianza una de las cosas que ha sido muy efectivo el conglomerado de los comentaristas radiales particularmente Noti 1. Un saludito. Un saludito. Nos queremos. ¿Qué va? Nos queremos pero ellos saben que ellos son. Está bien. Está bien. Pero es parte de él. ¿Cómo es que decía Don Eleutero? Neutral. Neutral. Ellos son neutraros. Pero en esa línea ha sido identificar o atar la alianza como la alianza comunista. Tatito ha dicho que es la diosa diabólica. Todo ese monte que el bipartidismo ha asumido para tratar de tirar a la alianza. Pero sin embargo no sé si ustedes se han puesto a pensar o tú te has puesto a pensar si la cercanía que tuvo el PIB histórica a Fidel Castro al gobierno de Cuba al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cuando Hugo Chávez que después descansa y Nicolás Maduro luego en su sucesión la cercanía al gobierno de Daniel Ortega que le haya abierto la puerta a que la gente realmente no pueda distanciar que el PIB no es comunista como has dicho en algunas entrevistas o que no es socialista como tal. Yo creo que esa narrativa se construyó mucho antes mucho antes cuando desde los tiempos de Muñoz se perseguió al nacionalismo y se le decían que eran terroristas se les encarceló después también en los 60 se les persiguía se asesinaban se encarcelaban esa narrativa ha cambiado de tonos pero siempre ha existido porque un elemento de un instrumento ustedes son fanáticos de política un instrumento valioso en los procesos políticos es el temor es el miedo Trump siendo el ejemplo principal tienes que votar por mí porque se van a meter aquí esos extranjeros que violan que traen droga ese es el botón del pánico por lo tanto yo creo que eso existía y ha existido tu pregunta yo creo que va dirigida a esto que ellos están tratando de plantear cómo se puede combatir efectivamente ¿verdad? hay fotos de usted con estos gobernantes hay fotos de María Lourdes participando en actividades hay fotos de Rubén Fernando Martín o sea no sé si se cometió partiendo de esa premisa que usted dice que se ha construido esta narrativa por mucho tiempo si se ha cometido el error o si se cometió el error estratégico digamos de cara al futuro de que ahora el PIB tiene posibilidades de ganar que la gente de momento pues en vez de buscar cosas puntuales sobre las ideas lo primero que van a encontrar son los discursos de Rubén las fotos y todo ese tipo de cosas en internet pero de nuevo creo que también la selección de fotos han sido selectivos ¿verdad? en esos lugares porque Rubén tiene fotos con Bill Clinton tiene fotos con Barack Obama yo tengo fotos en el Congreso yo llevo tres años consecutivos participando de conferencias en Universidad de los Estados Unidos Harvard Yale BU en Florida University en MIT invitados por ellos y esas fotos yo las subo y esas no las usan o sea que la idea de que el PIB si ha tenido una política de internacionalismo para elevar el tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos eso ha sido así pero eso nos ha llevado tanto a espacios en los Estados Unidos como nuestras relaciones con Panamá que es aliado de los Estados Unidos nuestras relaciones con México que tiene relaciones con los Estados Unidos actualmente el PSOE que está en España no pueden decir que es un partido de ultra izquierda o sea pero entiendo por qué la pregunta porque ha sido efectiva la construcción de esa idea y con el uso de imágenes ¿verdad? bien seleccionadas pero eso es algo que vamos a tener que enfrentar en la campaña y comprendo que es un elemento importante porque el miedo siendo un instrumento muy eficaz en los procesos de campaña eso va a ocurrir te hago una pregunta contra interrogatorio no te va a dar tiempo con Maduro porque las elecciones en Venezuela son este año y vamos a ver qué pasa pero presumiendo Maduro juramentario antes si tú fueras gobernador si Daniel Ortega es reelecto sin oposición en tu cuatrenio y te invita a la toma de posesión yo no iría y además Fernando Martín hizo unas expresiones a nombre del partido independentista justo después de unos eventos que ocurrieron en Nicaragua hace como dos meses en donde denunció las acciones del gobierno rompieron relaciones básicamente nosotros no somos satélites de nadie es más nosotros no aceptamos ser colonia de los Estados Unidos ni de ningún otro país pero si exigimos que esos países cumplan con el derecho internacional de respetar la soberanía que merece Puerto Rico tener en su autodeterminación y decidir su futuro político pero pero eso yo sé que es parte del proceso y ya que estamos hablando de si te convertirías en gobernador en este podcast cuando vino María Lourdes allá en el 2016 su consigna era a la Junta ni un vaso de agua cuando la Junta vaya a Fortaleza le van a limonado de allí en la Fortaleza de Guadalupe es buena la limonada de Fortaleza o en Jajo o en la Casa Playa tendremos que reunirnos civilizadamente ellos reconociendo que para mí son un ente penalizante para el pueblo de Puerto Rico que fue un adendum de lo que era una ley promesa que era para que Puerto Rico pudiera irse a una quiebra ya que nos impedían por ley federal la quiebra a nivel federal que es una de esas cosas que no se discute aquí cuando en el 84 quitaron esa disposición eso estuvo bien raro y que y que por otro lado impidieron una quiebra criolla pero entonces nos imponen una Junta y nos imponen una Junta con mayores poderes que el gobierno de Puerto Rico y por lo tanto eso es antidemocrático por definición así que habrá reuniones pero eso no significa que yo soy empleado de la Junta y no lo aceptaré yo soy empleado del pueblo de Puerto Rico y le quitará a los chavos a la Junta eso podría ser una de las alternativas en un momento en donde haya tranque porque yo mi responsabilidad es con el pueblo de Puerto Rico igualmente impulsar un proceso político en Estados Unidos para buscar la forma de que haya una eliminación o sea que deberíamos abrir una negociación realmente con la Junta pero más que con la Junta con el Congreso de los Estados Unidos la Junta es una consecuencia política de una determinación del Congreso con consecuencias políticas en Puerto Rico claro y ahí es que está la cosa como que el vaso de agua se transformaría en una negociación en una evolución de ni un vaso a la Junta incluso yo cuando fui senador presenté legislación para que no se le diera el presupuesto hay distintos mecanismos para presionar que pueden ir desde yo creo que los tribunales no es una ruta porque la ley promesa está diseñada para que los tribunales fallen a favor de sus determinaciones pero el Congreso tiene que ser un primer paso la denuncia pública en los Estados Unidos tiene que ser parte de ese paso en tercer lugar si la Junta continúa con actitudes penalizantes contra el pueblo de Puerto Rico pueden haber otras alternativas como el tema del presupuesto un tema por ejemplo voy a decir algo aquí no lo había dicho públicamente apunten apunten graben pero aquí hay muchos gobernadores que dicen yo me enfrento a la Junta ustedes saben que la ley promesa tiene una disposición que si tú incumples con una determinación de promesas como jefe de agencia te pueden desradicar cargos meter presos y yo decía oye si Ricardo Rosselló destituyera a su secretario de Hacienda y toma la determinación de no pagarle a la Junta asume el cargo de secretario de Hacienda vamos a ver qué pasa o que destituyera su gabinete completo yo voy a tomar las determinaciones y voy a firmar estos documentos en incumplimiento de la Junta vamos a ver qué pasa arresta al gobernador de Puerto Rico estoy dando los casos más excesivos yo me imagino que la Junta llama a Richard Carrion y le dice déjame controlar las cuentas yo la manejo directo pero Richard no quiere perder otras cuentas tampoco que son muchos chavos pero que lo que te quiero decir es que el tema de la Junta se suele ser como un tema fiscal el tema fiscal es el tema de la parte de promesa que trata sobre la quiebra la Junta es un ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos como acto político claro está ahí y no se puede ignorar y hay que cumplir no con promesa en lo que se negocia el cambio es lo mismo que estamos hablando ahorita pero tiene que haber unos actos de transición unos actos de buena fe unos actos civilizados esto no se trata de caernos a porrazos pero que cada cual respete cuál es el rol de cada cual cosas que no han hecho con los gobernadores anteriores bueno el actual fue abogado de ellos wow el abogado de la Junta ahí lo metió es verdad pero Juan yo sé que habíamos pedido una hora más o menos tu equipo nos está mirando y como que avancen pero estamos y nosotros en un momento dado ustedes tuvieron una situación el año pasado con miembros de su partido una y de hecho nosotros lo cubrimos bastante porque a nosotros nos hicieron el acercamiento una de las personas que estaba envuelta en la situación hubo otras que públicamente pues no lo hicieron pero si lo hicieron de manera off the record con el tema del chat famoso chat falocrático digamos porque hay gente que siente que particularmente tú no manejaste bien la situación que con la transparencia que quizás se le exige a otros partidos cuando enfrentan situaciones similares o en el gobierno como pasó con el verano del 2019 que se el PIB se posicionó en el lado del corrector de la historia de pedir divulgación del chat divulgación de los que estaban ahí por qué no aplicarles la misma vara que es como algunos miembros del PIB se sienten con esa situación bueno y si usted escucha este podcast hace tiempo estoy seguro que usted quiere que le preguntemos sobre un tema en particular a Juan Dalmao y le vamos a preguntar ahora de ese tema pero antes tienen que escuchar estos anuncios de nuestros patrocitos PIB monetizando la controversia así somos lo siento que vamos a hacer hay que pagar hipoteca y comprar Pampers tienes problemas de movilidad en tu hogar pues hoy te presentan la silla elevadora traída por IES Elevator la silla elevadora es la solución para ti o para alguien de tu familia que tenga problemas bajando y subiendo a la segunda planta de una propiedad lo mejor de la silla es que reduce el peligro de caídas y accidentes con la seguridad que tus familiares necesitan y la silla aguanta hasta 600 libras de peso así que no solo funciona para subir a tu ser querido también funciona para subir la compra la ropa el laundry cualquier asunto que tengas que moverte de el primero al segundo piso lo mejor es que IES Elevator te ofrece esta silla con cero pronto y cero por ciento de interés por 24 meses a través de Synchrony Bank y claro como estamos en Puerto Rico la silla tiene batería por dos semanas o sea que si Luma te falla la silla no te va a fallar la tienes por dos semanas busca más información los equipos residenciales comienzan en 4995 comunícate con el vendedor de IES Elevator nuestro patroncito Eduardo Castillo al 787-908-3462 908-3462 busca su website Elevadores PR y recuerda que tienen otro tipo de servicios permite buscarte soluciones no pares de subir con IES Elevator y ya que estamos hablando de temas para el hogar hay un patroncito que entró con nosotros el mes pasado y que ya me llamó que le han llegado par de clientitos no pues claro si este es el podcast que vende seguro estoy hablando de High Quality Solutions High Quality es un equipo especializado en la impermeabilización de techos y pintura en Puerto Rico ponga esos techos al día ponga esos techos al día oye sabes que me salen un par de gente en Instagram arreglando techos la verdad que los techos en Puerto Rico hay unos que dan asco o sea yo veo que sacan cosas si su techo está negro está cabrón si su techo está negro está cabrón llamas High Quality en el sellado de techos se enfoca en preparar y reparar las superficies utilizando materiales destinados para este uso y de alta calidad ofrecen varios sistemas de sellado como para techos regulares y o transitables sistemas en silicona poliuretanos cementicidios y otros lo importante que High Quality llega al techo original te quita toda esa porquería que se lleva acumulando a través de los años lo limpian todo y entonces pone el tratamiento sus sistemas son perfectos para residencias comercios terrazas airbnb estacionamientos cisternas entre otros preparan de forma efectiva cualquier superficie para las inclemencias del tiempo lluvias tormentas huracanes es más hasta tornado en verdad no quiero decir tornado porque no lo dice el copy y lo mejor es que evita la humedad y filtraciones y también te reduce la temperatura dentro del hogar en High Quality Solutions ofrecen servicios con garantía y están certificados por DACO tienen seguro de responsabilidad pública y también están asegurados por el fondo del seguro del estado comunícate con nuestro patroncito José R. Nieve Solís al 787-223-8960 223-8960 o lo puedes llamar al celular 787-552-4631 también puedes buscar más información en su página hqsolutionspr.com hqsolutionspr.com y recuerda que la información de High Quality Solutions de AIS Elevator de JM Accesorio de Jabonera Don Gato y de Aeronet siempre y de todos nuestros patronesitos está en los show notes ahora de regreso a esta entrevista con Juan del Mau Yo te voy a decir algo eso fue un proceso complicado porque cuando tú tienes una situación en donde las denuncias tienen que ver de mujeres que están haciendo un planteamiento de acoso laboral o que se sienten inseguras en su lugar de trabajo divulgar información públicamente tiene también el efecto de enfriamiento de que futuras mujeres no se atrevan a hablar porque toda la información le va a salir pública por eso en unos momentos yo tuve que pagar el precio de no divulgar mucha información pero internamente eso se investigó y se investigó y se divulgó el hallazgo de esa investigación y toda la información toda contenido con todas sus letras con todas sus palabras de todo se le entregó a la procuradora de la mujer que debo decir que en el tema del chat no era una vía de comunicación electrónica que vinculaba a ningún líder del PIB ni tenía que ver nada con nada pero el chat existió el chat existió yo me enteré en el proceso ahora estaban en el chat bueno no divulgo esa información pero todo se le entregó a la procuradora de la mujer tú no estabas en el chat no 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 ni miembros cercanos de equipos de que trabaje no 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 tampoco tampoco ahí había gente de la zona oeste ok que crearon ese sistema de comunicación para ellos pero todo eso se le entregó a la procuradora de la mujer todo todo toda la información las entrevistas todo 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 y al final del camino la procuradora de la mujer dijo que no hubo incumplimiento alguno de parte de nosotros ¿Queda algún integrante de ese chat en la estructura del PIB ya sea en tu campaña en la oficina del Senado o la Cámara? no queda ninguno de hecho renunció una de las personas ¿verdad? de hecho dos de las personas renunciaron después del proceso de investigación y al final del camino la procuradora de la mujer nos dio la razón de la manera en que lo manejamos y nos señaló lo que nosotros dijimos desde el principio y que radicamos en la procuraduría de la mujer el protocolo antes de que radicara la multa nosotros radicamos el protocolo y ella radicó la multa la querella y entonces después decidió se le impuso un cargo administrativo por ausencia de protocolo y ya ese caso terminó eso terminó hace meses por eso te digo pero se le entregó todo para que no hubiese duda alguna de que dentro de la información que se había recopilado en parte de la información de todas las personas de todo el mundo de todo el contenido de chats de todo esto que de nuevo no tenía que ver con el partido pero nos vamos enterando porque se va filtrando información y nosotros vamos asumiendo jurisdicción de acuerdo a lo que vimos en las redes cosa que tampoco teníamos que hacer en ese momento eso sí nos llevó a una lección ¿verdad? y uno tiene que admitir también que estos son procesos que uno aprende no solamente pues preparamos los dos protocolos pero somos el primer partido y único partido que tiene un protocolo interno más allá de los que exige la ley un protocolo interno de conducta con respecto a acoso sexual laboral o lo que tiene que ver incluso con personas de la comunidad LGBT de cuplos una vez aplicado ese protocolo se han recibido denuncias cuando ustedes han tenido que sin entrar en los detalles investigar situaciones que se hayan dado entre seguidores o empleados del partido como tal pasó un caso y fue con el protocolo único que tenemos nosotros a lo interno y mira lo que pasó lo que pasó fue que una funcionaria de la junta de inscripción permanente del PIB recibió una amenaza de su esposo fuera de su lugar de trabajo y buscó protección dentro de ese protocolo porque es un protocolo amplio que le permite que a través de la secretaría de la mujer del partido pudiese tener asistencia así que se activó ese protocolo no porque surgió de alguien del partido no porque surgió en su contexto doméstico pero logró a través de ese reglamento una protección necesaria y le buscamos una intercesora le buscamos unas personas que la protegieron y esa compañera se encuentra ahora mismo viviendo fuera de Puerto Rico precisamente por temor a represalias de su expareja pero en ese caso el protocolo que sirvió que es el único caso que se ha visto es uno de manejo interno del partido que va mucho más allá de meramente lo que puede ocurrir en una actividad política en un comité o lo que fuera sino que incluso funcionarios del partido o voluntarios del partido pueden buscar asistencia cuando son objeto de algún tipo de acto que puedan denunciar las personas que denunciaron la situación antes del protocolo públicamente se saben algunas de ellas ¿tú has tenido algún diálogo de reconciliación de apertura de que se sientan que el partido a lo mejor fallaron en algo como respondieron o a lo mejor ya corrigieron la situación y invitarlas de nuevo a participar de los procesos realmente no ha habido ese tipo de diálogo ni comunicación yo no sé si las personas están en Puerto Rico me parece que hay personas que no están en Puerto Rico ya y hay otras personas que simplemente se siguieron en su respectivo espacio pero yo creo que lo importante es en términos de individualizar el evento incluso conmigo yo mañana puedo salir de aquí ahorita salir de aquí es cotarme por esa escalera es que el partido institucionalmente logró adoptar los protocolos correspondientes la investigación que hizo fue validada por la procuradora de la mujer que no está dominada para nada por el PIB responde al partido de gobierno y además un protocolo especial interno que es único para unos conceptos que tienen que ver con acciones que tengan que ver con algún tipo de acoso ¿qué garantía o promesa o compromiso hace Juan Dalmado de convertirse en gobernador con mujeres que nos están escuchando que hayan sido víctimas de acoso sexual de hostigamiento absoluta protección nosotros tal vez mediáticamente no surgió así pero la procuradora de la mujer validó toda la investigación que se hizo se activó inmediatamente no un protocolo pero sí unas acciones de investigación de un grupo independiente se reunió con las personas se les dio toda la privacidad yo creo que hay otros elementos que hay que atender como gobierno el tema de las intercesoras el tema de la falta de acceso a justicia la falta de preparación de jueces de fiscales y de policías al atender casos de esta naturaleza las agencias de gobierno tienen que estar preparadas también cuando tienen funcionarias que pueden ser objetos aunque sea en su ámbito doméstico de algún tipo de acto de violencia doméstica o sea va más allá de meramente lo ocurrido en el caso nuestro pero te digo en el caso de la procuradora limpios de polvo y baja con respecto a la investigación en el caso de las acciones internas del partido nos permitió mejorar nuestros protocolos internos y en el caso de la gobernanza tenemos en el tema de derechos de la mujer y la protección de las mujeres al igual que comunidad LGBTQ plus al igual que también la comunidad que tiene que ver con adultos mayores nosotros tenemos un historial consistente en defensa no solamente en teoría sino en la acción de apoyo completo y eso es parte de las transiciones ahora la edad se ha puesto de moda con el tema que Trump y Biden están bien mayores están bien vejitos y obviamente Rubén y Fernando Martín siguen siendo figuras importantes como las hay en otros partidos pero particularmente en el PIB siguen siendo figuras centrales de hecho han estado bastante activos en los últimos meses con este asunto de la alianza públicamente si Juan Dalmau no gana la gobernación sería la última vez que Juan Dalmau va a correr a la gobernación porque sería la tercera vez yo no te puedo anticipar eso los procesos políticos superan incluso los deseos de uno cuántas veces corrió Rubén cuántas veces corrió Rubén como siete no 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 contra no Rubén corrió 76 76 80 88 y 2000 bueno a cuatro cuatro sí pues le falta una a Juan no te falta una todavía puedo girar digo si Rubén sería su Washington y nos quedan para superar a Muñoz nos quedan ah claro pero ese es el servidor público pero excelencia hay ganas hay ganas hay ganas si está reelecto está reelecto la verdad que ese devocional de Muñoz pero si está reelecto está reelecto si el pueblo sobrado sobrado o sea que el principio no es el relevo generacional si lo reeligen dale o sea que si el comité el policuro te reelige ya el Popuki te dijo que puedes correr si no se quitaba probablemente lo reeligían pero ahora fuera de broma yo creo que no es anticipable verdad porque puede haber muchos factores que influyan de aquí a allá yo estoy concentrado en la campaña para la elección y que es una elección que yo estoy consciente que va a ser muy dura esta va a ser muy distinta a elecciones anteriores particularmente porque ahora hablando en serio sobre resultados electorales el PIB no era un partido que se veía como una amenaza a los partidos popular y PNP y de repente después de las pasadas elecciones con el 14% que yo obtengo el 14% de lugar o con la idea de una alianza ya eso cambia ¿les hace falta lugar a la alianza? yo creo que el lugar es un fenómeno electoral excelente si hace falta o no es una determinación de ella porque yo tengo que respetar las determinaciones que ella toma y creo que ella es bastante vocal e independiente en sus determinaciones pero yo estoy convencido de que pero políticamente hablando los números que traería lugar o en términos electorales y de movilización y de procesos mediáticos no bueno los que trajo tú los puedes ver 14% y 14% y yo estoy consciente que esos votos no se transfieren como te decíamos eso no es así hay que trabajarlo pero yo prefiero mirar el escenario tal cual está y el escenario tal cual está es el que es y el que es es que hay una alianza donde va a haber apoyos mutuos y yo creo que a veces en el traje en diario se nos olvida que esto es un evento único histórico en Puerto Rico nunca antes había habido dos partidos políticos distintos que decidieran apoyarse mutuamente en candidaturas sin que fuera una fusión sin que fuera una coaligación es básicamente utilizando las reglas de la ley electoral con sus defectos enormes nosotros en cumplimiento de eso ofrecernos al país ante un nuevo escenario y francamente me parece que que es una que es una oportunidad para reescribir una nueva página en la historia de Puerto Rico y es una oportunidad generacional incluso para quienes estamos tratando de construir algo en donde Puerto Rico puede enfrentar un nuevo porvenir yo creo que es una gran oportunidad y en eso estoy enfocado Juan Dalmau muchas gracias por estar aquí gracias por estar yo creo que ha sido una excelente entrevista yo creo que a nuestro público los patroncitos que están con sus otros se lo han disfrutado este los que los patroncitos así les decimos a nuestros seguidores aquí aquí los únicos nosotros representamos nuestros únicos nuestros grandes intereses son los que pagan el Patreon los demás break con eso pero a los patroncitos hay que darle cariño obviamente estar pendiente todo el mundo estaba pendiente porque cuando dijiste lo de Luis Muñoz Marín no señor no señor el tipo estamos a 48 horas pero eso pero eso pero debo recalcar te dio te abrió la puerta porque si la métrica es Muñoz tú puedes seguir por ahí para abajo te faltan te faltan un par de elecciones para que tú veas si esa es la métrica ganó en el 40 y se retiene el 64 es que ganó en el 24 y se retiene el 48 no se sigure tanto soy optimista pero ya fuera de chiste son tiempos muy diferentes yo no creo que volvamos a ver alguien que saque el 60% bueno desde el 2000 es un solo término correcto así que eso es un cambio también importante les agradezco mucho la oportunidad oye se preparó nos preparamos los dos te imagino yo estaba ahí dándole para abajo a los shows él tenía sus anotaciones ahí eran 10 puntos Muñoz 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 tenía el Padre Nuestro de Muñoz escrito ahí sí 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 mentira mentira sí sí pero yo cumplí también con nuestros fans de Noti1 Cuba Venezuela sí sí cumplimos fue todo como él nos dice la derecha puercas lo divertido es que nosotros estemos odiantes de troles pipiolos y de troles del PNP y de troles populares así que eso es lo bueno que al fin del día aquí en Único yo no quiero que me odien es a los patroncitos así que gracias por venir aquí están muy contentos están complacidos los patroncitos y patroncitas y que se repita ya cuando tengan el plan de gobierno y por cierto por cierto dile a todos tus candidatos y candidatas de Victoria y del PIP que aquí el micrófono está abierto obviamente vamos a ser justos haremos las preguntas que querríamos hacer hombre que eso es así es más déjame hacer algo dile a Manuel Natal dile a Manuel Natal no funciona así dile a Manuel Natal porque es parte de la alianza que es el otro camarada de la alianza que nuestro micrófono está abierto hace tiempo dijo él venía cuando estaba en el cárcel ya no pero porque no funciona así el sistema de comunicación en el chat de la alianza que tiene dile que puede venir para acá así que estamos esperando o sea que le hemos enviado la invitación hace mucho tiempo así que le puede hacer llegar el mensaje gracias a ustedes de corazón gracias a ustedes por la sintonía recuerden que la semana que viene esta semana pues tenemos puestos para las apuestas ya salió ya salió está bueno está bueno estamos para el BCN ya estamos en full fotutos en BCN lo siento prepárense estamos a un mes y eso es lo que viene lo siento mucho y estamos cuadrando ya nuestro próximo invitado y la próxima grabación de puestos para la fraternidad que eso va a ser la próxima semana y esta semana sale el exclusivo de Patreon de Finanzas Personales para que se pongan el día de las finanzas camino a las planillas y regresamos en los pincos seguro así que la fuerza de la compañía hasta luego bye 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 y la próxima y la próxima y la próxima